¿Qué fue eso, Sandoval? A ver, de nuevo. ¿Cómo, cómo? A ver. ¡Qué mal! 9 y 36 de la mañana, 9 y 37, ya de día, viernes, 13 de marzo del 2020. ¡Buenas! Todo va a quedar... Primero que nada, Chino, ¿estamos ya transmitiendo en el Facebook de la radio o nos vas a engañar? ¿Todavía dice Emilio? ¿Sí o no? Emilio, tú que eres el jefe del Chino, por favor, cuéntanos. Sí, está bien, bien. Cuando Emilio lo dice, yo le creo. Porque Emilio es el único honesto de los tres chiflados, ¿verdad? Los tres chiflados, sí, sí. Larry, Curly y Moe están ahí. Bueno, a las 9 y 37 de la mañana ya estamos transmitiendo en el Facebook. Ya vieron que tenemos invitada. Exactamente, y los que están ahí sabrán que tenemos una invitada esta mañana. Ah, no, el Chino le hizo su suma. El enfoque. Estamos, primero vamos con los deportes. Onda Deportes con Matías Brivio. Bueno, ahora sigamos a presentar a nuestra invitada de lujo para hablar de deportes, para hablar de todo. Ella está aquí. Ella es... Uruguaya. Ella es uruguaya nacida en Uruguay. Sí, 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 sí. Uruguaya, Uruguaya. Es uruguaya nacida en Uruguay. Perfecto. Y además... ¿Qué? ¿Estás curioso, estás curioso, Sandoval? ¿Qué pasa? No puedo preguntar. ¿Qué? Así como... No, 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 eso es todo para crear espectaculares y para que la gente diga quién será. Ah, ya, digámoslo de una vez. ¿Papi, quién es? Ella, además, se va a encontrar con su padre aquí en plena transmisión. No, no me digas. Sí, vamos a hacer algo. No, por Dios. Bueno, yo obviamente creo que no va a quedar tan chévere porque es su papá, entonces ella sabe que así no habla su papá. O sea, ahora no le puedo a la contra ella. No, 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 porque ella es la hija de... Yo pensaba que no lo quería ver porque hace tres, cuatro días que se fue y ya uno como que quiere vacaciones del papá. Ah, ¿no se ha ido? Uy, nos metió la pata. Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Ah, ok. Bueno, está con nosotros... ¡Eliane Bengochea! Bienvenida. ¿Cómo estás? Te dicen Elo de cariño, ¿no? Sí, es mi apodo. Mi nombre es un poco complicado, así que con Elo se resumen. Ella es la hija de Pablo Javier. De Pablo Javier Bengochea, ¡Dutra! ¡Eso! ¿Cómo estás, Elo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Por suerte, muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. No, por favor, no, para nosotros es un gustazo tenerte aquí. Aparte, eres colega, pues no eres comunicadora también. Sí, sí. De hecho, en Uruguay estudié y ejercí y ahora estoy empezando acá también a ejercer como periódico. ¡Esa! Bueno. ¿Hace cuánto que vives acá en Perú? Cuatro años. Cuatro años. Ah, desde la primera vez que se vino tu papá. Sí. ¿Dos mil dieciséis, dos mil dieciséis? Dos mil dieciséis. Pero en realidad yo me vine a trabajar y mi novio renunció a su trabajo allá y se vino conmigo. Ya. Y después mi novio le fue bien en el trabajo, a mí no tanto, y nos quedamos por mi novia. ¡Epa! Ahí siguen juntos. O sea, ¿tú llegaste antes que tu papá a Perú? Casi al mismo tiempo. Vesta, ¿eh? O sea, bien ahí, bien ahí. ¿Y qué tal la vida acá en Perú para ti? Comparado con un país tan chiquito como Uruguay. O sea, es diferente, no tiene nada que ver. Una cosa es tres millones, la capital es un millón y medio, y acá solo en Lima son diez. 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 El tema del tráfico, me imagino que también debe ser una locura para ti. Bueno, yo no, como que ya me acostumbré y como no manejo. Ah, bueno, claro. Pero ahora me quieren hacer manejar, así que voy a ver qué hago. Espérame. Escúchame, ¿y tu novio qué hace por la vida? Cuéntale a la gente. Es futbolista. ¿Ah, sí? ¿Uruguayo? Uruguayo. ¿En qué equipo está jugando? Ahora justo está en la búsqueda de cuadro. Ha jugado siempre en la segunda división. Jugó en Guaral. Ya. En Sport Victoria. Vamos a buscarle trabajo al novio. Vamos, vamos, por favor. Y acá, a partir de este programa sale con equipo, ¿ah? Ya. Seguro que sí. Ojalá. Se conseguen los trabajos y después que él nos consiga entradas para los partidos. Eso, claro, hacemos canje, hacemos canje. Una con otra. Eso. Totalmente. ¿Pesa mucho ser la hija de Pablo? Siempre fui. Sí. Lo conozco, no sé, o sea, lo conocí famoso, digamos. Claro, su papá, aparte teniendo crack ahí en Uruguay y todo. ¿Todavía creciste con eso? Sí. Ya. Entonces, como que no supe nunca lo que es no tener un padre... Famoso. Claro, o no conocí, o no público, no sé si famoso, público. ¿Crees que te gustaba más cuando eras futbolista o que las críticas fueron más suaves siendo futbolista que ahora que es entrenador? No. No, igual. Siempre he sido igual, sí. Siempre ha sido igual. Sí, sí, siempre fue muy criticado. Pero también ha sido un orgullo para ti tener un papá. O sea, te vi en que recibiste el premio de él a mejor entrenador de la Liga 1 del año pasado. No, de hecho, motivo de orgullo, ¿no? Sí, no, de hecho que sí. Mis dos padres, mi padre y mi madre. Lo que pasa es que mi madre no es una figura pública, entonces no se suele hablar tanto. Mis dos padres son unos crás. Ay, mira qué rápido. Esa no soy yo, esa es mi hermana menor. Oye, mira, Chino. No, Chino, escúchame, no te pido mil disculpas. Escúchame, acá vas a poner, o sea, ahora van a parecer que el novio de la hermana es el amante de él. ¿Qué tiene, Chino? Es mi cuñado. Ah, es su cuñado. Y es mi hermana menor. Yo soy esa. Esa sí es Chino. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Zelo? Somos tres mujeres. ¿Tres mujeres? Ah, chaco. Por eso es la confusión, digamos. Ajá, acá le decimos chancletero a los que tienen mujeres y le dice que es chancletero. En Uruguay también. Ah, también. ¿Y ninguna jugó fútbol? No. No, en nuestra época no se jugaba tanto al fútbol. Eso es verdad. Ahora el fútbol femenino ahora ya, de hecho, para bien, ¿no? Qué bueno que ahora las chicas sí juegan al fútbol. Pero igual te fuiste por la rama de periodismo deportivo. Sí, siempre hice muchos deportes en mi vida, sí. Tenía mucha energía, digamos. Mi mamá me tenía que llevar a todos los deportes. Ha habido, sí, por haber. Así que, no. Muy buenos días con todos. ¡Profe, buenos días! Al fin se digna de aparente. Yo pensaba que tenía vergüenza de venir a hablar con su hija. Estaba parada en la puerta, no quería entrar, pero yo le dije que pase. Y pasó. Yo sinceramente quiero agradecer que estén entrevistando a mi hija. Es motivo de orgullo para la familia. Profe, profe, profe. Con todo respeto, que no se merecen entrevistas a su hija, no usted. Ya, pero ¿en serio tu papá habla así o Matías hace una pésima imitación? Pégate al micro, pégate al micro. Más o menos. Más o menos, ¿no? Para mí a veces te sale un acento medio colombiano. Eso me decía la otra vez. Como que no. Ahí como que somos más atravesados, creo. Pero habla como lento. Sinceramente, yo no sé qué haces tú en esa cabina. Con el siempre irrespetuoso Sandoval. No, yo soy muy respetuoso. Tú eres muy irrespetuoso. No, no. Es más, cuando ingreso yo le dije buenos días, pase, tome asiento. Le dije así. Eres educado. Educado. Pero respetuoso no tanto. Usted es muy educado cuando le conviene. Sobre todo cuando son mujeres. No, porque a las mujeres hay que tratarlas bien, profe. Sí, pero ya te dijo que tiene novio, payaso. No, tampoco la violencia. Y que se van a casar. Ah, no, eso lo inventé yo. No, en un futuro, calculo que sí. Ya hace cuatro años que vivimos juntos. Ah, bueno. Está bien. ¿Y cómo se lleva con tu papá? Muy bien. Él lo veo. Muy bien. Como los dos solo hablan de fútbol, se llevan espectacular. Le da consejos, me imagino, bastantes. Más o menos, pero sí hablan mucho de táctica, de no sé qué. De cómo defiende uno, viste el gol del otro. Y tú... No, ya se mete en el tema, ya estás súper involucrada. Yo escucho hasta que llega un momento que... Listo, muchachos, me voy a hacer el mate, me voy a hacer el mate, gracias. O hablemos de comida, o hablemos de otra cosa. Sí, yo me pongo misterio en Netflix, porque para ellos un sábado divertido es quedarse... Sí, tomando algo y hablando de tácticas, efectivas, ofensivas y... Y todo el tiempo, claro. No, olvídate. Y cómo que... ¿Y alguna de tus hermanas también está con futbolistas? ¿O tú eres la única que repitió el ciclo de tu madre? No, mi hermana menor también. ¿También? ¡Ah, guau! La que mostraron, la que mostraron. ¿Y dónde juega tu cuñado? En Rentistas, en Uruguay. Ah, ya, en Uruguay, sí. Ah, está bien, está bien. Bueno, te quedas un rato más con nosotros para hablar ya... El siguiente bloque ya hablamos de deporte. Ahora hemos hablado de su viejo. Bueno, ya el siguiente hablamos un poco de deporte, ¿te parece? Bárbara. Perfecto, estamos con Elo, vengo. Eche, aquí en la cabina. ¿Tu papá nos está escuchando? Creo que sí, estaban con el mate ahí escuchando. ¡Don Pablo! ¿Qué opinará el profe cuando te escuchas? No, desde acá siempre hemos hablado con respeto. El único faltoso eres tu sábado. Yo le decía a Matías que siempre los escuchamos. Siempre está en nuestra... Desde que llegó en 2010, siempre está en la radio. Es que es la única radio, pues. Un abrazo, un abrazo a Don Pablo si nos está escuchando. A las 9 y 46 de la mañana, ¿qué canción viene, mi querido Sando? Calladita. Ella calladita. Muchísimas gracias, Sandoval, por poner calladita. Es una de mis canciones favoritas, gracias. Profe, me escuché a Falso, ya te dijeron que te imitas bien. Aquí en Onda Cero. Te activa. Ahora no le decimos en la rega. Desde el Facebook, gracias por estar ahí. Pero ya para acá se queda en cabina. Aquí vente ahí con Onda Cero. ¡Gracias!